Y una vez más estamos de regreso, mi nombre es Arlindo Alguín y aquí iniciamos con lo mejor de la vida nocturna. Entérate de todo lo relacionado con el mundo del DJ y la vida nocturna solo con nosotros. Mixman Films News, la forma más confiable de estar bien enterado. Mixman Films News. Y sigue fluyendo la información acerca de todas las actividades que tendrá la edición 14 de DJ World. Las nominaciones a los Awards 2013 ya se han publicado por todas las redes sociales. Son 13 categorías donde se ha elegido a lo más destacado. A continuación les presentamos cada una de ellas así como los reconocimientos especiales. DJ mexicano con mayor proyección internacional. Mejor DJ internacional. Mejor DJ club pop. Mejor DJ indie. Mejor track electrónico nacional. Canción electrónica en español. Productor mexicano con mayor impacto internacional. Track electrónico más tocado. Track pop nacional más tocado del año. Mejor nuevo talento DJ revelación. Mejor DJ psychedelic trans. Mejor DJ techno. Mejor DJ trans. Los reconocimientos serán trayectoria DJ club para Darío Gómez. Y trayectoria DJ para Pepe Vargas, el vampiro mayor y Katana. Esta será la noche de clausura. Y donde se contará parte de un gran line up con la participación estelar de Richard Gray. Y todo está listo para celebrar 14 años de DJ World Music Conference. Así que allá nos vemos. Entérate de todo lo relacionado con el mundo del DJ y la vida nocturna solo con nosotros. Mixman Films News. La forma más confiable de estar bien enterado. Mixman Films News.